Lateral Ferreira largo, buscando a Telechea, va el cabezazo derivando para Borges, para la pelota Borges, descarga para Alex Silva, atención que va a desbordar, se mete en el área Borges, engancha Silva, toca para Telechea, rebota el balón, la pelea Silva, la tienen que sacar afuera, lateral para Deportivo. La sensación de que si empuja un poco Deportivo puede estar, va el pelotazo largo hacia el área, la sacan de cabeza, la para Telechea, atención que descargó para Piri, va a tirar, tiró. ¡Qué gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Facundo Piri! Vino la pelota para Telechea al borde del área, la cedió hacia atrás y Piri llenó el empeine derecho para pudrirla. En el ángulo superior derecho de Irrazábal, en un verdadero golazo, para ahora en 40 minutos del segundo tiempo, lo da vuelta Deportivo, Facundo Piri, ¿y qué gol? ¡Golazo de Deportivo que gana 3 a 2! ¡Gol! 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 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, un golazo de lo mejor de este campeonato, para darle la victoria parcial que estaba buscando el equipo Deportivo, un gol impresionante de Piri, pero también una claridad conceptual muy importante de Cherchea, para saber por dónde venía la jugada y en vez de patear el arco, tocarla hacia atrás, para que su compañero le reventara el arco y pusiera este 3 a 2, que estaba buscando, aún sin mucha ortodoxia, aún sin mucha claridad, pero sí con muchas ganas, el equipo Deportivo.